El sonido clarito, ídolos producciones, presenta el segundo concierto virtual de la voz de oro, Robert, Robert Pacheco, con el marco musical de los imbatibles ídolos chancallanos. Bienvenido a Año Nuevo 2021. ¡Qué alegría! Tristeza para muchos, pero con la mano en el corazón solamente queremos decirle gracias, Perú. Gracias, Papá Lindo, por tenernos en vida y darnos salud. Queremos despedir este año 2020 para recibir con beneplácito, sobre todo con bastante amor y mucha fe, Dios mío, que este año venidero sea para todos lleno de progreso, amor, cariño y sobre todo que reine la paz en vuestros corazones. A nombre del matador Robert Pacheco, los imbatibles ídolos chancallanos, ¡Bienvenido a este tremendo concierto virtual! Cuando marca el señor Carlos Alberto Ramírez, suena y... ¡Esto dice! ¡Ay, cervecita, cervecita! ¡Ayuda a calmar mis penas! ¡Que por culpa de este amor! ¡Mi vida arboliza! Tranquilo, Robert, por favor. Tranquilo, por favor. ¡Bienvenidos, amigos! ¡Y esto dice! ¡Esto dice! ¡S corρα! ¡Al no tenerte yo a mi lado! ¿Te lloro? Dile primer que te fuiste Subro a no tenerte yo a mi lado Lloro, lloro, me digan que te fuiste Lindas canciones, con el matador, la voz de oro Robert Pacheco Para mis hermanos poemos, hermanos cerveceros Saluda a los madranos, saluda a morosos Que tal alegría, que tal emoción El cantante a la voz de oro, Robert, Robert Pacheco Vamos, chilindrinos, salud, salud, amigos Subo a no tener ellos a mi lado Lloro, te bendigen que te fuiste Subo a no tener ellos a mi lado Lloro, te bendigen que te fuiste Por ti cariño mal Boracita en la cantina, pasó mi vida tomando Perdida en la cantina, pasó mi vida tomando Hey, gracias a todos mis hermanos del norte, centro, sur y oriente peruanos Boracita en la cantina, pasó mi vida tomando Perdida en la cantina, pasó mi vida tomando Para mis grandes amigos, María Rojas Zaponte Y el señor Ángel Rojas Sánchez La señora Alejandrina Aguado, la canta de Trujillo a morosos Esa gente chévere, esa gente alegre Quintas de Robert Pacheco Salud, salud, salud a Torres, Lucila Torres Así, así, un hija más Para Carlos Cóndor, Anita Costilla Se baila, se goza, ahora ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita! Alejandro Tapón Alvites Con cariño Para Llorida Alessandra, la gente de Huancabuasi Un abrazo grande para ustedes Eunice Costilla William Torres Elvis Palacín La gente reciente de Uruguay, Italia Con cariño Y Tauzita Vamos, bailando así las chicas ¿Cómo se baila con la voz de oro? Robert Pacheco ¡Baila, dale, dale! ¡Báilalo, báilalo, 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 mami! ¡Así, así! ¡Vamos a irse! ¡Toma! Bienvenidos amigos Bienvenidos amigos Estos son Aquí están Los únicos Impatibles Los chancallanos Y el cantante La voz de oro Robert Pacheco Desde el Perú Para el mundo entero ¡Chabra! Una cancióncita más Por favor Roger de la Cruz Señor Carlos Alberto Ramírez Perdón, perdón, perdón ¡12 puntos de la noche! ¡Ahí va más! ¡A ver, a ver, a ver! Bienvenidos A un nuevo año 2021 Señor Robert Pacheco ¿Cómo estamos? Buenas noches Bienvenido hermano Tu saludo por favor Bueno, hermanos lindos Muy buenas noches Muy buenos días Llegó El 2021 Son las 12 de la noche Se escuchan los cuetes Hermanos lindos Con todo mi corazón Les deseo Que Dios quiera Que este año Sea distinto Al que ha pasado De todo corazón A toda la gente Que nos mira Todos mis amigos A mis familiares A todos Un abrazo muy cariñoso Desde aquí De este set Con todo cariño Que Dios os bendiga Y que podemos superar Todas estas adversidades De la vida Los imbatibles Y holos chancallanos El cantante La voz de oro Robert 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 Pacheco Ahora sí Bienvenido Bienvenido 2021 Con mucho cariño Feliz año Esta linda canción Para todos ustedes Gracias Olga Florencio Charrito Te di mi amor Sin condiciones Pero tú No supiste El correcto De Te di Mil bendiciones Con locura Pero tú No supiste El correcto De Ahora lloro Por tu querer Ahora solo Por tu amor Ahora lloro Por tu querer Por tu amor Por tu amor Así es la vida Robert Pacheco Unos llora Unos lloran por amor Otros Por desamor Pero otros Ya por la Pero así es la vida ¿Qué le vamos a hacer? Salud Salud Te di mi amor Sin condiciones Pero tú No supiste El correcto De Tení Mil bendiciones Con locura Así Así Pero tú No supiste El correcto Vamos cantando Robert Pacheco Ahora lloro Por tu querer Ahora sufro Por tu amor Y se lo Ahora lloro Por tu querer Ahora lloro Por tu amor Con tus besitos y tus traiciones A lastimar Con tus mentiras Y tus engaños A lastimar Con mi corazón Con tus mentiras Y tus traiciones A lastimar Con mi corazón Con tus engaños Y tus mentiras A traicionar Con mi corazón Gracias Buena movida Buena movida Buena movida Ellas son Las ellas son Claro Ahora Con tus besitos y tus traiciones A lastimar Con mi corazón Con tus mentiras Y tus engaños A lastimar Con mi corazón Con tus mentiras Y tus traiciones A lastimar Con mi corazón Con tus engaños Y tus mentiras A traicionar Con mi corazón ¡Bailalo! ¡Oye, pero que buena! ¡Vamos, Róbalo Pacheco! Para los hermanos Benjamín Verde Y Norma Hilario Siempre surco Ahí chequeándonos Chequeándonos Amoroso Grandes amigos Grandes amistades ¡Para mi amigo! Ahora, ahora ¿Qué vas a hacer? Tengo a mi ching ¿Qué vas a hacer? Ahora, ahora ¿Qué vas a hacer? Tengo a mi reina ¿Qué vas a hacer? ¡Vueltecita! Ahora, ahora ¿Qué vas a hacer? Tengo a mi ching ¿Qué vas a hacer? Ahora, ahora ¿Qué vas a hacer? Que fue mi rey Y yo Ahora tengo a mi anina Una linda guarabina, por favor Claro Y dónde está mi amigo Freddy González Y su hijo Jesús González Quinteros Que hoy está de cuarenta años ¡Feliz cuarenta años! ¡Bailamos! ¡Nos amamos! ¡Bailamos! ¡Así! 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 ¡Tan! ¡Tan! ¡A lo duro! ¡Zapateadito Robert! ¡Zapateadito Robert! ¡Zapateadito Robert! ¡Oye, oye! Para Dionisio Guerrero La gente chévere del mundo del arte Gracias por estar con el trabajo Robert Pacheco ¡Confecciones Guerrero! ¡Guerrero! ¡El mundo del arte! ¡Lo máximo a lo máximo! ¡Claro! Estructura Rubén Osorio Por Acaín Para Humberto Osorio Cristian Osorio Rocío Osorio Flavio Osorio Berta Flores Por Acaín La gente de Churín Con cariño Esa gente chévere Esa gente alegre Seguimos Seguimos Bailando Bailando Así ¡Feliz año ¡Feliz año nuevo Amorosos! De igual manera Y el 2021 ¡Vamos a triunfar! ¡Claro! Pero tiene que ser Robert Pacheco O si no Mejor Aquí lo quedamos En el 2020 ¡Claro! La bonita canción Y aquí es Hombre México El cantante A la voz de oro ¡Robert! ¡Robert Pacheco! Yo sé que tengo La culpa Que esté lejos de mí Pero a ti ¿Qué te importa? Estás en este dolor Ahora estoy tomando Por aquí En la Argentina Pensando que no vale Tomar Llamar por aquí Pero anoche estuve tomando Tratando de olvidar Los momentos más amargos Donde no hubo confesión Pero anoche estuve tomando Tratando de olvidar Los momentos más amargos Donde no hubo confesión ¡Ahora, ahora! Tranquila, Robert Tranquila, por favor Así son las tóxicas ¿Y todavía lo miras? Por favor ¡Y ahora! ¡Canta, canta Robert! ¡Robert Pacheco! Yo sé que tengo la culpa que esté lejos de mí Pero a ti que te importa esta fe en este dolor Ahora estoy tomando por aquí la cantina Pensando que no vale tomarlo jamás por ti Pero anoche tuve tomado tratando de caminar Los momentos más amargos donde no hubo confesión Pero anoche tuve tomado tratando de olvidar Los momentos más amargos donde no hubo confesión Cantinero, cantinero, sirva mal licor Hoy quiero tomar hasta no saber quién soy Cantinero, cantinero, sirva mal licor Hoy quiero tomar hasta no saber quién soy Eso sí ¡Bailando! 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 Que triste estoy, que triste estoy Porque mañana me voy Que alegre estoy, que alegre estoy Porque te voy a dejar Que triste estoy, que triste estoy Porque mañana me voy Que triste estoy, que triste estoy Porque te voy a dejar Atención Freddy Cuyuri por favor 2021 nos olvidamos de las tóxicas Vamos a ver Hola Robert, ¿tú sabes? ¿Qué es? ¡Oye! Y ahora para la dimestina Romero Valverde La señora Silva Julio César Jesús Ropli Manuel Humberto Para Miguel Ángel En el cielo La familia Romero Valverde Celedonio Romero Aburto Y la Vita Valverde Valverde Patricia Eso sí Eso sí Epo Ey, 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 ey ¡Venga duro! Ey, 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 ey ¡Ay! ¡Ay! Amoroso, ¿cómo baila tu chiquita? ¡Ay, ay! Y debo compromiso ¡Ja, ja, ja, ja! Por favor Así se baila en el año 2021 ¡Claro! Así empezamos Con mente positiva ¡No, señora Lina Quejaño! Y toda la familia Quejaño Pacheco ¡Uy, uy! ¡Vueltecita! ¡Vueltecita! Chibolitas en el escenario ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Ahora es cuando! ¡Ahora es cuando! ¡Con alegría! ¡Con alegría! ¿Para qué se quiere la vida? Si no es ahora, ¿cuánto será? ¡Claro! ¡Siempre con la voz de oro! ¡Ros! ¡Robert Pacheco! Tu calcita, tu chucherita El cachirulo del folclor ¡Ja, ja, ja! Amado por las mujeres Odiado por los hombres ¡Esto es! ¡El matador! ¡Matador! ¡Robert! ¡Robert Pacheco! ¡Ay, ay! Pero lo más importante Aquí estamos Recibiendo el año 2021 Con tus canciones Con tus canciones, Robert Pacheco Mis hijos, mis hijos Pobrecitos mis pequeñuelos Te los dejo Te los dejo Porque no quiero que tengan otra madre Porque para ellos Así seas la mejor Siempre serás la mejor Era pura, ¿verdad? Era purita verdad, Roda Pacheco Un canto A la vida real ¡Canta, Roda! ¡Canta! ¡Canta, Roda Pacheco! ¡Canta, Roda Pacheco! ¡Canta, Roda Pacheco! ¡A reír de nuevo! ¡Ya no sufras, corazón! ¡Me enseñan mis ojos A mirar al cielo Me enseñan mis labios A reír de nuevo ¡La otra! ¡Hermano! ¡Hermano! Cuando yo Llegaba Llegaba a mi casita A las doce de la noche La muy bandida que me decía hermano, no molestes, estoy cansada, los chicos van al colegio, todo el día trabajando, cocinando, lavando tu ropa como burra, así que no molestes, el viejo truco de las mujeres, la otra, como tú la llamas, me enseñó la dicha, me dio tu cariño y yo que me olvide, la pena muy triste, los llantos amargos cuando no estuviste y yo que me olvide, la pena muy triste, los llantos amargos cuando no estuviste ya no me reproches por lo que ha pasado, tú tienes la culpa, que cosas reclamas ya no me reproches por lo que ha pasado, tú tienes la culpa, que cosas reclamas hay vida, hay mujeres, pero tienes vidas, tóxicas como se baila, para Darwin, Centeno, Giovannita, Laura, huelgesita, huelgesita su pasito, su pasito, su pasito, su pasito, eso sí, la familia González Torres, con el señor Dimas González y Rosa Torres, siempre por Santa Cruz Allá vamos, de Liberto Vera Danza, con cariño, contra B Eso sí Para mi amigo y paisano, el Fierro Ames, con cariño Arriba cancha y dolaría A nadie le echó la culpa, solo a mi pantalón, llevarse comprometido con tu camisón Huelgesita A nadie le echó la culpa, solo a mi pantalón, llevarse comprometido con tu camisón Oscar, su río, urina, su linda familia Héctor, cuña, urina No, su familia ¿Cómo se baila? Huelgesita, 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 huelgesita Robert Machuero Ahora, Karina y Gino Moya, con los céspedes, esos apapiadistas William Urbina, Vázquez y familia Y ahora sueña, Diego Urbina Y Andrés Urbina, eso sí Borraba el tachaco, se baila, se goza Así, pura alegría Edil Martel Osorio La gente de Chuchí Churín, es bien linda ¿Cómo se baila Robert Pacheco? Pablo Romino, es Urbina Hilario, Humayoni Gogi, Avellana Lucio Jara, Maymiles Ramírez Sandra, Adelí, Adelí ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Ey! ¡Ey! ¡Hermano! ¡Sí! ¡Saluda a Chavito, hermano, por favor! ¡Ajá! ¡Ahora, Rubén! ¡Rofa Tecatruz! ¡Cuántos recuerdos! ¡Siempre amigos! ¡Rubén Jaramillo y esposa! ¡La señora Lidia! ¡Y sus adorados padres! ¡Rubén y Gloria! ¡Gracias por el cariño! ¡Fue a Bibi! ¡Arriba, Guaral! Mis ojos se nublan al hablar de ti Pero tú no sabes soplir por amor Y tanto por tanto tendrán que pagar Y por cada cosa que yo derramé ¡Escucha, escucha! Y tanto por tanto tendrán que pagar Y por cada cosa que yo derramé ¡Ya lo verás! ¡Ya lo verás! El dolor que siento muy dentro de mí Y tanto por tanto tendrán que pagar Y por cada cosa que yo derramé Tranquila, tranquila, tranquila Tranquila, tranquila, Robert Y llanto por llanto tendrán que pagar Y por cada cosa que yo derramé ¡Ahora! ¡Cuándo será que yo deje de sobrir! 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 ¡Qué alegre estoy, qué alegre estoy Porque mañana me voy ¡Qué triste estoy, qué triste estoy! Porque te voy a dejar recitar ¡Qué alegre estoy, qué alegre estoy! Porque mañana me voy ¡Qué triste estoy, qué triste estoy! Porque te voy a dejar Juanita Lino, no llores José Cárdenas, desde el cielo Derrama tu bendición ¡Eso sí! Edgar Cárdenas, Edilberto Puente, hijos Armando, Juan y Jesús ¡Hola! Calina Puente, no nos se baila Zapateadito, zapateadito, zapateadito ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Para tía Lina! ¡Feliz tus sueños! ¡María José! ¡Eso! José Martínez, en la provincia de Guadal ¡Ay, ay! ¡Buena, Josecito Martínez! ¡Chivolo! ¡Purito Ñaupay! ¡Para el amigo Arrinando Calderón! ¡Buena, Pikachu! ¡Venga, Chuchu! ¡Toma! ¡Toma! ¡Rober, Robert! ¡Rober Pachoco! ¡En el año 2021! ¡La rompemos! ¡Oigan, qué chévere! ¡Qué alegría, Robert Pachoco! ¡Dios mío! La gente chévere sigue conectado gracias a José Salas en Auquimamba. ¡Hola! La familia Cuyuri Sauñe. Un abrazo muy especial para ustedes, familia peruana, para la señora Lucía. Gracias a la señora Andrés Cuyuri. La gente buena de Auquimamba está con nosotros. Un abrazo para Abran. Abrancito, te pasaste, nos atendiste de las mil maravillas. Gracias, papá. Por eso pronto, pronto volveremos, para que nos sigas atendiendo así, igualito. ¡Ok! ¡Aquí están las canciones! ¡Esto es! ¡Los imbatibles ídolos chancayanos! ¡Suelo y estoy seis! Con mucho cariño para todos que están recibiendo el Año Nuevo. Tenemos que tener fe y esperanza, que todo cambiará. ¡Vamos, vamos, Robert! ¡Ahora sí! Coltive una flor, coltive una flor, coltive una flor, en mi corazón, en mi corazón. Con amor regué, con amor huyé, nunca la dejé. Con amor regué, con amor huyé, nunca la dejé. Coltive una flor, coltive una flor, en mi corazón. Coltive una flor, en mi corazón, en mi corazón. Coltive una flor, coltive una flor, en mi corazón, en mi corazón. Coltive una flor, coltive una flor, en mi corazón. Con amor regué, con amor huyé, nunca la dejé. La flor de mi corazón. Coltive una flor, coltive una flor, en mi corazón. Coltive una flor, con amor huyé, nunca la dejé. Coltive una flor, con amor huyé, nunca la dejé. Para la familia evangelista Matos, Hugo Santiago, feliz, feliz, gente de ocho corazón, Fortunato Matos, feliz evangelista, siempre con la voz de oro, Robert Pacheco Con cariño Y ahora, con su mañarilla Con mala rosa, con mal febel, con agua limpia yo la regué, con mala rosa, con mal febel, con agua limpia yo la regué ¡Otra vez! Con mala rosa, con mal febel, con agua limpia yo la regué, con mala rosa, con mal febel, con agua limpia yo la regué Pasito Rosas, de Cariño, Fabilla, gracias, los amigos de Pancho, Guaura, la familia Mejía, Sabanés, residentes en Sayan ¡Otra vez! ¡Otra vez! Jesús Mejía y Ana, Maribel y Sabanés Sánchez, Jesús Mejía, un íntimo más ¡Eso sí! ¡Para mis amigos de Guarmey, Juan Cislao Soto Huerta! ¡Eso sí! Con sabor, mi amigo Adolfo Quispe, está tomando, con las canciones de Robert Pacheco ¡Dale, duro! Para la familia Polcario, siempre por Huacán, Quibacán, Quibacán, Quibacán ¡Recordamos a nuestro amigo Zorro! ¡Claro! Desde el cielo Y los huachiturros ¡Ay, Dios mío! ¡Cuántos recuerdos! La gente de Huacán A la insulación de Polinario Quiménez ¡Atención a Marcos Quispe! ¡Y a Corta! ¡Eso sí! ¡Dios es Santiago, bueno! ¡En Cajamarca! ¡Un íntimo más! ¡Vamos a corazón! ¡Damas y caballanos! A todos los grandes amigos que están conectados Y están compartiendo esta hermosa transmisión virtual Recibimos el 2021 Como tiene que ser, con alegría Con los ánimos ¡Arriba! Por eso bailamos, pues tan lindas señoritas solteritas Mira como baila Chinita Mira como goza Yanina ¡Muy bien! Mira como baila Chinita ¡Mira como baila Yanina! ¡Ay, ay, ay! ¡Uh! ¡Qué bonitas canciones! ¡Salud! ¡Ruchito Rojas! ¡Ya pensé! ¡Para José Salas! ¡En Auquimamba! ¡Gracias amigos! ¡Esta linda primicia! ¡Los huevos huevos huevos! ¡Dile! ¡Éxito 2021! ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! Dile, 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 dile Que anoche estuviste conmigo Dile, 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 dile Que anoche tú viste conmigo ¡Poinencia! Dile que ya no lo quieres Dile que a mí es a quien ama Dile que ya no lo quieres Dile que a mí es a quien ama Hermano Quisiéramos que le diga la verdad A ver Dile unas palabras, por favor ¿Qué va a decir? ¡Ruchito Rojas! ¡Hoy envíen las mujeres a las aves todas! Un abrazo para el concertista El maestro Rosner Pacheco Gracias Por ser mi amigo Por ser hermano de Robert Pacheco ¡Ay, ay, ay! ¡Friz y tía! Dile, 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 dile Que anoche tú viste conmigo ¡Ay, tía! Dile, 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 dile Que anoche tú viste conmigo Dile que ya no lo quieres Dile que a mí es a quien ama Dile que ya no lo quieres Dile que a mí es a quien ama ¡Anda, dile la verdad! Dile, dile, que estás conmigo Dile, 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 la verdad Dile, dile, ya no lo quieres Dile, dile, me voy con Robert ¡Dile, dile! Dile, dile, que estás conmigo Dile, 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 la verdad Dile, dile, ya no lo quieres Dile, dile, me voy con Robert Para María Flores, Cochachín Por Guaraz y también por Guaraz La familia Flores, Cochachín ¡Siempre con Robert Pacheco! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Para mi hermano Tiberio Dolores Y su linda familia en Carguaz Robert Un abrazo para ti A nombre de tu hermano Robert Pacheco Y la señora Vila Gornos Gracias maestro concertita Así bailamos Con Robert Pacheco ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer Si tu cariño no es para mí? ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer Si tu cochita no es para mí? ¡Seló! ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer Si tu cariño no es para mí? ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer Si tu cochita no es para mí? Bandido En vivo Como siempre Como siempre mirando primero eso Eso, eso Asegurándose Siempre apuntando al niño Vamos a ver Ey, Javier Quintanilla Vamos a Ica Gracias a Dios Para la familia Torres Salazar En la provincia de Guaral Ay, ay Con cariño Para el señor Edward Centeno Y esposa Giovanna Laura Ay, dale Giovanna Laura Mi amigo Centeno Están pasando la de lindos Así como mi padrino Alberto de la Fuente Y con la familia Juan con recuerdos Para mi gran amigo del alma Ronnie Fulcan Y toda su linda familia Que baile Que baile, que baile, que baile Para don Santiago Cadillo Y familia La gente guánuco Puchao Que linda Ay, ay, ay Vamos a ver Medrano Sabemos que la tóxica Cada raza es la que se marca Vamos Estamos leyendo todos los saludos Ah, perdón Por favor Estás pensando en la juguería Para él Y Pacheco La gente bonita De Guaraz ¿Dónde está la gente de Guaraz? Arriba los guaracinos Así Toma, toma, toma Fuentecita 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 Así Los grandes amigos de Guaraz La gente de Cochayán Llanas Dos de Mayo Celestino Loyola Narciso Y Rosita García Los hijos Iker Ay, ay Los hermanos Loyola García Con Robert Pacheco ¡Posa buena! ¿Qué le dirá el chiquito maravilloso Roger de la Cruz? Buena, chiquito Robert Pacheco Para toda la provincia de Guaraz ¡Suena ahí! ¡Adelante! ¡Imbatibles ídolos chancayanos! En nombre del Padre En nombre del Hijo Y del Espíritu Santo ¿Qué pasó, Robert? ¿Qué pasó? Hoy pido perdón A mis hijos Por el error que cometí ¡Cuántos padres irresponsables! Abandoné a mis hijos Abandoné mi hogar Pensando que en otros brazos Encontraría el amor ¡Vamos, vamos, Robert! Abandoné a mis hijos Abandoné mi hogar ¡Ay, ay, ay! Pensando que en otros brazos Encontraría el amor ¡Ana, magrana! Tranquilo, tranquilo Nunca pensé que en mi vida Sería mi martillo Nunca pensé que en mi vida Sería mi desgracia ¡Así la vía! Nunca pensé que en mi vida Sería mi martillo Nunca pensé que en mi vida Sería mi desgracia ¡Vamos Robert! ¡Vamos Robert! ¡Cuántos niños abandonados y olvidados por culpa de padres irresponsables! Así como tú, tú bien comprenderás, tú sabes Él ha tratado mi vida por mi mala cabeza Abandoné a mi hijo por una ilusión Él ha tratado mi vida por mi mala cabeza Abandoné a mi hijo por una ilusión ¡Lávala, llávala, llávala! Cometí un error, ahora me arrepiento Llego de mi hogar, hoy pido perdón ¡Escucha! Todo ha sido tan triste, yo no sé qué hacer Estoy arrepentido del mal paso que vi Todo ha sido tan triste, yo no sé qué hacer Estoy arrepentido del mal paso que vi ¡Para los grandes amigos de Huacho! ¡Guaura! ¡Vamos señora! ¡Oliva de Arbasta Claros! ¡Para Yudit! ¡Gosé Luis! ¡Para los jóvenes de Arbasta Claros! Tranquila, señorita, por favor Quiero volver, quiero volver a reír otra vez Quiero vivir, quiero vivir, quiero ser feliz ¡Ahora! Quiero volver, quiero volver, quiero volver a reír otra vez Quiero vivir, quiero vivir, quiero ser feliz Para ti Juan Nato, Narvasta Pacheco ¡Ay, ay! ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Vilma Pacheco Gómez! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Con cariño! La señora Esperanza Pacheco ¡A nombres hijos! ¡Cevichería! ¡Pero loco! ¡En la May! ¡Ey! Y un saludo muy especial, amoroso Para mi madrecita, Rosita Bejarano En casita me está mirando Para Mario Félix Para mi hermano, Deimer Medrano Marlí, Consuelo, Gisela Toda la familia Medrano Bejarano ¡Alan! Si tiene vida tu madre Por favor ¡Pórtate bonito! No estés andando de casa en casa buscando mujeres Por favor, la mamita es el que sufre Dale cariño, dale amor Por favor, aprovecha Este es día tu mamita bien, dale ¡Alan! Para mis amigos De la provincia de Canta San Miguel Huaco, Suaro, Cuyguay Mariamarca ¡Seguimos, seguimos, seguimos! Gracias a la gente linda de Ámbar Huacán Para Vicky Luz Romero Carrión Con cariño Irrigación Santa Rosa La familia López Marín Para el patriarca Ocho ¡Ey! ¡Cuántos recuerdos con esta canción, Robert Pacheco! Aquí está Otro de los grandes éxitos Para el Perú y el mundo entero ¡Rober Pacheco! ¡Y los imbatibles ídolos chancelanos! Tuve que conformarme con quererte Tuve que conformarme con soñar Cada día y cada noche estar contigo Y tus labios Y tus labios que me digan que me amas Que me amas Que me amas Que me amas Para mi grandes amigos de Inalda Para la familia Davino ¡Rober Pacheco! Los imbatibles ídolos chancelanos ¡Feliz año 2021! ¡Y los imbatibles ídolos chancelanos! ¡Feliz año 2021! ¡Feliz año 2021! ¡Feliz año 2021! Tuve que conformarme con quererte Tuve que conformarme con soñar Cada día y cada noche estar contigo Y tus labios que me digan que me amas 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 Florentela, florentela, todo lo bueno florentela Florentela, la cebolita, oye Luchito Tribuero, salud Pásame más agua, más agua Whisky, no quiero más para caguita, ábrase, ábrase La gente chácica, cósmica La gente chésica, la gente chivable Maranganí, Cicuani La gente chasha, que estamos nosotros aquí La familia, Jerusalén, la familia, Sumire, para la familia Soto, vamos Samuel Sumire, mi esposa, Valeriana Soto Zúñiga, hijos, para Luis Alberto y Vicente Verde, chévere, vamos Guayquichas. Una coqueta tú me brindaste, ¿con qué cariño yo la tomé? Esa coqueta tiene la culpa, que no te mando mi corazón. Así, 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 así. Para mis hermanos de Cajamarca, Radio Super Éxito, de Mandamarca, gracias. Para Luis Colorado, para Santiago Ramírez, Sebastiana, las señores Sebastiana, hijos, para Irene Bardales Saucedo. ¡Buenas! ¡Eso está! ¡Vamos bailando, bailando! ¡Buenas, me querré! Para, pitan, la familia León. ¡Ey, ey, ey! ¡Cristian Mendoza! ¡Ey, ey, ey, ey! Lo dice Cachirulo, estamos en rata, mis saludos. Dios mío, Cachirulo y esta, feliz, como un niñito cuando le compra su zapatito nuevo. ¡Igualito está contento porque está bailando al lado de una mujer que no es algo normal, no es algo extraordinario. ¡Ay, ey, ey! ¡Vamos, Robert Pacheco! ¡Buenas, nieves, talía! ¡La gente de Guajén, de Bacán! ¡Claro! Las hermanitas Ramírez Banzán. Para mi gran amiga Sofía Ramírez, todos los guajanitos de Bacán, los ambas, los ambarinos, con mucho cariño. De Guaján tengo una nógrita muy bonita, al artista casi lo mata, ¡Oye! por culpa de, por estar buscando mujeres, nada por Héctor González, me acuerdo. ¡Él, ja, ja, ja! ¡Yo lo salvé! ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, Dios mío! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Así, así! ¡Ena de Veras Fuentes! ¡Así, así, así! ¡Vamos! ¡Toma! ¡La voz de oro! ¡Robert Pacheco! ¡Feliz 2021! ¡El cantante, la voz de oro! ¡Robert Pacheco! ¡Robert! ¡Vamos, la viña! ¡Y ahora! ¡Pap! 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 p.Pap! ¡Pap! ¡Pap! Soledad, soledad, en mi vida soledad Soledad, soledad, en mi vida soledad Aquí estoy, otra vez, preguntándome si te sabes ¿Dónde estás con el amor? ¿Por qué no vives junto a mí? Solo estoy, sin tu amor, consumiéndome soledad Preguntándome si te sabes ¿Dónde estás con el amor? Soledad, soledad, en mi vida soledad Soledad, soledad, en mi vida soledad Hola, gracias amigos de Mayobampa, Guaura Vamos Octavio Zapata Verragia Huercas De hijos, Carmen, Alejandro, Doris, Israel, Gidia Y Belia Zapata Huerca Hola señora, Juanita Lino Mariosita Para Gilberto Puente de la Vega Mucho cariño Maranita Lino Bueno, bailando, aquí están Los imbatibles y a los engayanos, amorosos Esto se pone bueno, esto se pone bueno Pero que chévere Que rico, que rico vacilón Oye baby, vacílate, vacílate Para Máximo Portilla, mi gran amigo, y Diana Martínez Con mucho cariño ¡Ajá! ¡Y esto es! ¿Cuántos recuerdos? ¡Rober! A la gente de Ica, a la gente de Cañete Esta canción la trae gente recuerda cuando Robert Pachaco vivía en el Cerro San Cosme ¡Aquí estoy otra vez preguntándome sin cesar dónde estás entre el amor! ¿Por qué no vive junto a mí? Solo estoy, siento amor Consumiéndome soledad Preguntándome sin cesar dónde estás entre el amor Soledad, soledad En mi vida es soledad Soledad, soledad En mi vida es soledad Para la familia Ventosilla Sosa Para la familia Ferrer Quispe Allá la Soto Murillo Aimeca La familia Fuente de la Vega Buena Nina Fuente En casita Aquí estoy otra vez preguntándome sin cesar dónde estás entre el amor ¿Por qué no vive junto a mí? Solo estoy, siento amor Consumiéndome soledad Preguntándome sin cesar dónde estás entre el amor ¡Avulce! Soledad, soledad En mi vida es soledad Soledad, soledad En mi vida es soledad Gracias a la familia Para mi gran amiga la doctora Mary Santos Pacheco A pesar de todo este tiempo sin verte A pesar de la distancia que nos separa No he podido olvidarte Hay amores Hay amores que fácilmente no se olviden Robert Será tal vez porque han dejado las huellas O seguro te han sacado conejito Hay amor Hay amor, amor para ti ¡Avulce! 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 Lejos de ti Con Dios Sigo en mi vida El dolor De tu traición ¡Vamos, vamos, Robert! ¡Ahora! Lindas canciones Pasarán los días más a cien años Pretajación siempre está en tu corazón Amor y crato Tú sabes Para Miriam Atoxa Chihuadita Con costura de vieja ¿Quién es Para olvidar ¿Quién es Lejos de ti Con Dios Dejo en mi vida El dolor De tu traición ¡Vamos, vamos, vamos, Robert! Solo tú tienes la culpa Para que mi corazón Tumbre Solo tú tienes la culpa Que hayas perdido mi sueño Solo tú tienes la culpa Para que mi corazón Tumbre Solo tú tienes la culpa Que hayas perdido mi sueño ¡Báilado! ¡Ay, ay, ay! Nueva pasita de ropa, Pacheco ¡Paraí, hermano! ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Vueltecita! ¡No, no, no! Es el nuevo estilo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estilo 2021! ¡Claro! ¡Pasito 2021! ¡Ahora! Veneno voy a tomar Veneno para olvidar Y si no la puedo olvidar Solo quisiera morir Veneno voy a tomar Veneno para olvidar Y si no la puedo olvidar Solo quisiera morir Para la familia Simbrón, Pacheco Rosabel, Pacheco, Mejía Miguel, Simbrón, Elijos José, Edwin, Ruth y Carlos Con cariño La gente chévere Santa Cruz ¡Cobra! Alberto Santiago Torres Gracias, papá Por ese cariño inmenso Ahora Paletines Palestar Para un viajero sin límites Así como Robert Pacheco Van a viajar de frontera a frontera Buscando nuevos amores ¡Ajá! La gente buena de Esquerón Amazonas Gracias amigos Por estar con nosotros Para los amigos de Tejatambo ¡Eso sí! ¡Oye! Alas, no te olvides de Ote Ñaupá y Huachinga ¡Ají! ¡Qué dirá! ¡Winny Guapán! ¡Él es de... ¡Lampián! ¡Él es de... ¡Chilcapuglio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a Tocalao, Robina! ¡Santa Cruz! ¡Santa Cruz de Andamarca! ¡Claro! ¡Claro, La Perla, Chau ¡Ay, ay, ay! ¡Cocamuco, Zubilga, Cicolambia! ¡Rauma! Y ahí nos pasamos Aguamantanga, Marcos, Quipán Lanchá, Quicargua, Mariamarca ¿Hoy conoces Paco, no? Por favor ¡Ey, ey! ¡Vana, vana, 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 vana! Aguacos, Quirigüay Y ahí nos pasamos A Cerro de Pasco ¡Ajá! Y nos pasamos A mi tierra linda Cancheio, Jauja, Huancayo ¡Eso sí! ¡Está de bajadita, está de bajadita! ¡Eso! ¡Gorda María Najarro! ¡Del salón de Spa KD! ¡Donde Robert Pacheco Alonso se pone simpático Cuando le cortan su pelito Le hacen un peinadito juvenil ¡Alcides Limay Cueva! ¡Desde el Cusco! ¡Ahí está la gente del Cusco! ¡Villabamba, Urubamba! ¡Eso sí! ¡Gracias, Flor de María Najarro! ¡Pronto te estaré visitando! ¡Estudio S.M.A. ¡Ajá! ¡El de Florencio S. Charro! ¡Eso es Pacheco! ¡Nos vamos a huarás! ¡Toma! ¡Esta bonita canción la trae de tantos recuerdos, Robert Pacheco! ¡No salió de Churín! ¡La Chimba! ¡Paco Ravírez! ¡Para mis amigas de Guantarecita! ¡Liay! ¡Esta pampa! ¡Para la familia Marca Cuema! Yo no sé, no sé qué voy a hacer Por tu amor Sobre mi corazón El dolor No lo se evita En tu amor De pena moriré Esta pena de amor Pronto se acabará Hallaré otro amor Que me ame de verdad Esta pena de amor Pronto se acabará Hallaré otro amor Que me ame de verdad ¡Ay, amor, amor, amor! ¡Pancitos, rojas, rosas! ¡La gente, canina! ¡Gracias, amigos! ¡Para Saulito, Sanabria! ¡Mirán, amigos! ¡Azabal Producciones! ¡Siempre con Robert Pacheco! ¡La gente linda de Pacho! ¡La familia Mejía Zamanés! ¡Residentes en Sayán! ¡Buenas Jesús! ¡Maribel! ¡Dallana! Bonito es Amar Bonito es Amar Cuando se Ama Bonito es Querer Cuando se Quiere ¡Ay, son verdad! Bonito es Amar Cuando se ama Bonito es querer Cuando se quiere Porque el amor No solo es de uno Porque el amor Siempre es de los dos Escucha El 2 de enero Mi amigo Jesús, Magía y Ana Está de cumpleaños Mil felicidades, amigo mío Gracias por gustar De las canciones de Rodri Pacheco Los imbatibles y de los chancayanos En esta nueva era 2021 Que me hiciste a mí Que me dices a mí Para amarte así Como a nadie se amé Escucha Que me hiciste a mí Que me dices a mí Para amarte así Como a nadie se amé Solo lo sabes Fueron todo el mundo Cuántas risas Que me enseñaron Amarte así Cuántas palabras Cuántas miradas Que cantarán Que cantarán Mi éxito ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, Robert! La gente linda de San Juan Hacienda de Urinancho ¡Eventos Infantes! ¡David Infantes! ¡Arriba Caruaz, Anca! ¡Arriba los sancaxinos! ¡Arriba la gente! ¡Guantello! Cervecita, cervecita, no tiene la culpa para recordarla Salud, Wimi Cervecita, cervecita, no tiene la culpa para recordarla Salud, Luchito Rojas Quítame la vida, quiero olvidarla, quiero olvidarla A esta traicionera Díselo, díselo, díselo Quítame la vida, quiero olvidarla, quiero olvidarla A esta traicionera Beto Ramírez De tanta pena y doblimiento, jugo de bullo para olvidar Para olvidar a un amor que me causó mucho dolor De tanta pena y doblimiento, jugo de bullo para olvidar De olvidar a un amor que me causó mucho dolor Amoroso El chueco dice feliz año, primo Robert Pacheco Para tu grupo Los Inactibles y los Chancayanos Mis mejores deseos en este año 2021 Gracias negro Jajajaja Juto ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Jajajaja A cervecita, licor amargo Yo no sabía lo que es llorar A cervecita, licor amargo Yo no sabía lo que es llorar Díselo El Torero Pedro Abarca Y familia Con cariño Arriba Pancho Eso sí Con la familia Mejía Más es Cordelio Osvaldo Toño Yuli Valeria Vanessa Silvanita Eder Cierros Ederisa Y Zeneida Eso sí Con cariño La familia Santiago Bueno Siempre con Robert Pacheco Puentecita, puentecita, puentecita Puentecita Ahora Willy Guapán No se dice nada No, él está en el agua En la huita, en la huita En la lita cocinera Jaime Ayala Salud Alegría Perdón, mi idea Oye Para Nene Sarabia Luchito Crivillero Está trabajando, está trabajando Claro Elgar Patrocinio Está durmiendo Jajajajajajaja Y el Checho Está chateando Está tomando fotos Hola Robert Pacheco Venga, cita, como toman, como bailan, como brindan Entre nosotros aquí, detrás de la pantalla, amorosos Mirando virtualmente, estoy hindo lo que hacen Bueno, Robert, con tu permiso, quiero ser un gran amigo nuestro Para el señor Jaime Ayala, Yantoy, una de las extraordinarias primeras guitarras Que tiene en nuestra música tropical andina Para ti, Jaimito Ayala, Yantoy Un gran cariño muy especial para Imanol Yantoy El rey del mango Cariño para ustedes Para mi primito, Edgar Granado Torres, su linda familia Rebelino Torres, Cercita, Tejala, Pachino, Lovacarino Desde hace tiempo espero yo Sentir tus besos Desde hace tiempo espero yo Oír tu nombre Oír tu nombre Pero a mi mano nunca llegó Una cartita tuya Pero a mi oído nunca llegó Una cartita tuya Una cartita tuya Una cartita tuya Siento con tu oído Siento tu aliento Siento tu aliento Siento tu aliento Siento tu cuerpo Siento tu aliento Siento tu cuerpo junto a mí Y no te encuentro Pero a mi oído nunca llegó Una cartita tuya Pero mi miedo nunca llegó Una noticia tuya Así No tiene por qué llorar, no tiene por qué sufrir La vida es así, que es amor No tiene por qué llorar, no tiene por qué sufrir La vida es así, que es amor Para la familia, a víncula a Damián Por la perla, la gente de la perla, la familia a víncula a Damián Eso sí Gracias, amigos de la barita Barranca Pablo Giraldo Chori Ahora No tiene por qué llorar, no tiene por qué sufrir La vida es así, que es amor No tiene por qué llorar, no tiene por qué sufrir La vida es así, que es amor Para Forrancito Pásame, cachera Baila, baila Dale, duro Cómo me mira tu papá Cómo me mira tu mamá Cómo un zorrito tu papá Cómo un zorrito tu papá Cómo una león a tu mamá El león a tu mamá El león el amoroso Un león negro y fresco ¿Dónde está la gente bonita y progreso? Feliz, alon, juenazo Bonito, progreso Eso sí La gente de Guaroquí Chisque, Pirca Oye La señora Mónica El hijos en Santa Cruz y Andamanca Robert, nos vemos a Huegua, Ayacucho Para la familia Calderón y Upanquil, cuantos recuerdos Pedro como mujer, se va a pasar de nuevo La mujer que tuve yo, que le amplio me la quitó San Pedro como mujer, se va a pasar de nuevo La mujer que tuve yo, que le amplio me la quitó Hola, esta canción te la digo a ti Con que canero, ¿no? Todo se sabe Ay, ay, ay Y así hace 300 días, sin perna Ay, ay, ay Ay, mujeres, mujeres Con cariño Para el distrito de San Soprado y todos sus pueblos Para mi gran primito del alma El alcalde, Máximo Carmin Está trabajando full La gente chévere de Andaman Para los amigos de Yarpongo Plus, Plus, Plus Allá vamos ¡Tora la vida! Máximo Portilla y la esposa Diana Martínez La gente chévere de Sintético Ugi Mari, el Huacho Sonido, Salado Music En Palpa, Guita, Perú Dionisio Alan, te pasa la boca el sonido Es el mejor sonido de Palpa Mi compadre M, lo máximo Eso sí Aunque este muchacho también es mujeriego Vamos bailando, 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 bailando Los simpatiles y de los chancallanos Para mis hermanos de Sayán Casa Vieja Zacotama, Juanangue Guampano, 2 de Mayo Autimarca, Santa Cruz y Ancao Santo Domingo, Rousseau El Problemático El Problemático, Rousseau Ay, Dios mío ¡Cuántos recuerdos! Hermano, esta linda canción Es una reflexión, hermano Escúchalo Escucha, señoritas, ustedes Que no tienen muchos sentimientos Es del parajuventud, hermano Ah, perdón Y ahora Canta, Robert Te invito a soñar Con un nuevo amor Que cambia tu vivir Y te ayude a despertar Tienes que saber Hay un mundo que por ti Siente amor Mucho amor Mucho cariño Para toda la juventud Reflexionemos Y caminamos por un camino derecho Tú lo has dicho, Robert Enseñales del bien Enseñales del bien Vida a ti Vida a ti Vida a ti Melisita Palacín Susa Niva De gente 2 de mayo Eso sí Por favor, hermano Salúdenme a todos los Para la familia Para la familia Zapate a ti Zapateadito 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 No, 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 no Lo ganó Lo ganó Sí, 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 sí Mírase Mírase Salúdenme a todos los Salúdenme a todos los Salúdenme a todos los Salúdenme a todos los Por Ica Palpa Dinillo ¡Huele, Cotrina! Hace rato te veo Que estás apuntando Suena, vente a la bailarina De la cintura para abajo ¡Huele, Cotrina! ¡Huele, man! ¡Eso sí! ¡El agua! En Ica La familia Remache Palomino Abrazo con cariño La familia Palomino Remache La familia La familia Luchito Y también para mí Para mi primo Kevin Para mi gran amigo Y para toda la gente linda de Ica ¡La familia Checaño! ¡La familia Checaño! ¡Uh! ¡Tinque! ¿Perdón? ¡Tinque! ¡Ah, perdón! ¡Eso sí! Para la familia Díaz Luján Por Guangebelita Guaitará Ayaví En especial para el niño Jesús De Ayaví ¡Eso sí! ¡Cuántos recuerdos! ¡Toma, toma! Para mis amigos de Huacho Barranca Gallarita Y Guapara Ultra ¡Chori Díaz! Y comare Sancho Para Margot Pacheco Granado Y increíble Pequena Eric ¡Uh! Rubel Vélez Ángel Rojas Los increíbles Paolo Bianca Vélez Rojas ¡Toma la vida! Los super dorados De Guaral Damas y caballeros Vacaciones Y esto dice Aquí está El cantante La voz de oro Robert Robert Pacheco Willy Guamán Para Willy de Córdoba Por Guaral Con cariño Beverly Tertiana Peggy Vargas Marco Antonio Roque Rodríguez Guamán Guaral Gracias Willy Guapa Para la señora Trini Ahí está Con mucho cariño Para Don Lucho De Guaral Para Luchito Borracho Borracho Paso yo mi vida Por un amor Que me ha traicionado Borrachito Borracho Paso yo mi vida Por un amor Por un amor Que me ha traicionado La vida de un muchacho Decepcionado 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 Guayapapa 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 La señora Corina Lorinca Ríos Para mi Marina Corina Alejandro Mira, mira, mira Mira, mira Mira como vos Hay gente de Guánuco Hay gente de Cerro de Pasco Uní, Caruamayo Gracias por estar con nosotros Conectados Los grandes amigos de Guaral La gente de Guacho Y ahora sí Otro exitazo Con la voz de oro Robert Pacheco Y esto dice Cuantos recuerdos amorosos Éxitos, éxitos Sacados del baúl de los recuerdos Robert Pacheco Vamos a cierra esa ventana Y ahora Aquí está Rubén Dice Rubén Rico, mami Así Un chaval Robert Pacheco Así Que dolor me está cantando Con tus engaños Te llamo a mí Quiero olvidarte Pero no juego Porque te quiero Con todo el alma Por eso yo Me emborracho Por tu amor Me emborracho Me emborracho Por tu amor Me emborracho Me emborracho Por tu amor Me emborracho El vaso que tomo Me emborracho Me emborracho Me emborracho El vaso que tomo Con tu amor 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 Salud por ella Unos toma por amor Otros por desamor Pero otros ya Por borracho Por borracho Y lo miras a Willy 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 Rodismar Piquirri Para Piquirri Rodismar No Piquirri Perdón Rodismar ¡Woo! ¡Ebra! Futuro cantante Futuro cantante ¡Claro! ¡Heredero de Robert Pacheco! Que dolor Me está cantando Con tu engaño Este amor mío Quiero olvidarte Pero no juego Porque te quiero Con todo el alma Por eso yo Me emborracho Por tu amor Me emborracho Quiero ser como tú Eres que un día Luego olvidar Entonces no sufriría Todas mis penas Se acabaría Por eso yo Me emborracho Por tu amor Me emborracho ¡Díselo! Me emborracho Por tu amor Me emborracho Por tu amor Que tomo acá Por tu amor Por mi vida Toma, toma Para ti John Guamán José María Hernández Eri Jarrasco Para Yesania Román Por Guamboi Palán La gente La Blanca Guaral Para mi hijita Ani Pacheco Con mucho cariño Ani Felizaciones Por tus logros Yo les hago Seba A mi hijita Edi Pacheco A su compañero del alma Como es Isaías La gente de la selva También para Yuli Mi hijita Pacheco Mi hijita En Guacho Felicitaciones Por tu gran logro En todo lo que hace Para todos Tus hermanos Tu madre Y para toda mi familia La familia Pacheco En Guacho Un abrazo muy cariñoso De parte de tu chocherita Tu causita Pero que Que alegría De poder expresar El saludo muy especial A toda la linda familia Que están con nosotros Gracias a la familia Pacheco Gracias a la familia Mejía Un abrazo para ustedes A nombre de El matador De todos los tiempos Robert Pacheco Los impetibles Sigue los chancayanos Ale Magrano Y ahora si Para la gente De Ñaupay Para la gente De Ñaupay La gente de Guaral La gente de Ote La gente de Huachinga Los zumbilcanos También la gente de Zumbilca La gente de Marco La gente de Guamantanga La gente de Canta San Miguel Olajillo Santa Rosa de Quibes La gente de Auquibamba Vamos Charapita Buena Charapa El sobrino Alexander de la Cruz El chinito maravilloso Roger de la Cruz Cuando marca Beto Ramírez Y aquí está un éxito Para mis grandes amigos Rebelino Torres Rebelino Torres Para todos mis hermanos Que Por distintos motivos Se van de nuestra patria Para ti De Nicosía Y a Italia Para todos mis hermanos De Milano Hoy Me encuentro lejos Traño a mi pueblo Donde nací Hoy Me encuentro lejos Traño a mi tierra Donde nací Mi familia Quizá que vos te olvidé Pero no No es así Yo quisiera regresar Pero no puedo Tengo metas Que cumplir Mi madre Mi madre se fue Mi hermano se fue Mis amigos se fue Mi padre se fue Será muy difícil Estar con ellos Es el destino Es el destino de la vida Mi hermano Que vamos a hacer Sofro mucho Al no estar con ellos Pero es que yo quiero Hacerlos feliz Sofro mucho Al no estar con ellos Pero es que yo quiero Hacerlos feliz Ay mis hijos Seguro que volveré No me culpes Si yo los he dejado Es que quiero Para ustedes Construir Muchas cosas En mi vida Yo he soñado Yo les juro Que un día Volveré Yo les juro Que no los olvidaré Adelante hermano Adelante hermano Pero bueno Residentes En muchas ciudades Y en países del mundo Que un día salieron Que su hogar De su pueblo En busca de un mañana mejor Dios mío Ilumina el camino de ellos Yo volveré Yo volveré Por mi chiquito Yo volveré Yo volveré Yo volveré Por mi familia Yo volveré Ahora Yo volveré Yo volveré Por mi chiquito Yo volveré Yo volveré Yo volveré Por mi familia Yo volveré Y un saludo muy especial Para Efraín Solís Por Jaujul Esmeralda Cacha Por Huachina Efraín Solís El hombre más feliz Con tantas mujeres Dios mío Esa suerte quisiera tener Jaime Jaiara Jaime Jaiara Tú sabes Gracias por estar con Sobre Pacheco Eso sí Para ti Deni Fosía Y para toda la familia Para Medellín Pardo Mauricio de la Cruz Un abrazo Un abrazo para Mauricio de la Cruz Con todo cariño Mauricio De la Cruz Roja Su esposa Medellín El soso Modurán Y sus increíbles Carlos Claudio Igreja Y para Chayito de la Cruz Que Quiero Eso Para Medellín A la Cruz Con cariño La gente chévere De la Peña Mari Allá vamos Corrado el Pacheco Yo volveré Yo volveré Por mi chiquito Yo volveré Regresaré Regresaré Por mi familia Regresaré Yo volveré Yo volveré Por mi chiquito Yo volveré Regresaré Regresaré Por mi familia Regresaré Bailesmío Con cariño Y esto es 2021 Pasará toda esta Tormenta Esta pesadilla Pero hay que estar Un poquito Enquilada Todo con precaución Todo con precaución Sobre todo Tú Ana Eres este Vulnero Vulnerable Vamos bailando 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 Eso sí Para mis grandes amigos Del Mercado Moreno De Guaral Ahí está Mi gran amigo Josecito Martínez Allá Grandes amistades Borracito Y Anet La gente De Guarují Para mis amigos De Club Real Junior Antoquía Guaruchirí Jackson Chum Hermano para Rodilmar Buena Dileme Trajadilla El futuro cantante Rodilmar 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 Es el nombre Muy raro Rodilmar El engreído De casa El engreído El chiquititín Ah chiquititín Ahora dice chiquititín No 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 señor Chiquititín es No se perejo Toma Toma Con los Heidy Suzy Jeffrey Radina Rodilmar Rodilmar Y para todos mis inquilinos Todos los inquilinos Que hay Los carines Chiquitín Esa Chiquitín Canta Robert Puse a mirarte en el tiempo Y no lo pude conseguir Por mal que intento sacarme Del recuerdo A aquel amor Siempre me encuentro en mis sueños De aquella noche de estrellas Cuando tus labios temblar Junto a mí Siempre te encuentro en mis sueños De aquella noche de estrellas Cuando tus labios temblar Junto a mí Buena Beto Ramírez Un amor verdadero no se olvida Perdón Robert Sé que aún sigues enamorado De ese amor Manta veces te he visto llorar Pero solamente Eso queda entre tú y yo Pude cambiarme de rumbo Y borrarte desde allí Pero la verdad no es que A un intento no podré Porque me encuentro que el viento Mucho me llame que el cielo Y si salga no vuelvo a ser feliz Porque me encuentro que el viento Mucho me llame que el cielo Y si salga no vuelvo a ser feliz De nada vale llorar De nada vale sufrir Sabiendo que no hay cari De nada vale llorar De nada vale llorar De nada vale sufrir Sabiendo que no hay cari De nada vale llorar ¿Tú qué dices Lisi Campos? Tina Erazo Ángel Erazo Por su vista ¿Dónde están los sumicanos? Y un salón muy especial Para las familias Alvarado Salazar Por Guantan Con cariño Roger, Cristian Walter, Kenny, Daddy Los hinchas de Robert Pacheco Rodilmar Rodilmar El increíble de casa Hay de estar Rodilmar El increíble de casa Robert Pacheco O Jeffrey Llegate Jeffrey No hay problema Jeffrey Sé que has cambiado mucho Y eso me da mucho gusto papá Sigue adelante Sigue adelante Graciela Ramírez De nada vale llorar De nada vale sufrir Sabiendo que no hay cari De nada vale llorar De nada vale llorar De nada valezuflir Sabiendo que no hay cari De nada vale llorar ¿Dónde está la gente de Huachinga? Para Felipe y Saavedra, la familia Saavedra Eso sí, vueltas y la vueltas y la vueltas ¡Vuélvete! ¡Vuélvete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí! Carmen Chacón Juvenal Espinosa Para sus hijos, Pierrin y Adelis Por subirte toda la vida ¡Buenas, Freddy Coyuri! ¡Del 2021! ¡A las tóxicas! ¡Dive todo! Un saludo grande para mi gran amigo el ingeniero Alex Un abrazo cariñoso Gracias por tu apoyo Para la gente chévere del mundo del arte ¡Claro! Los grandes amigos Guerrero, la familia Guerrero Gracias a Producción el Guerrero El mundo del arte La gente de Ancash ¡Claro! Para la gente de Pancho Rosentleros Rosentleros Atención Miriam Gastonza Allá voy, allá voy Prepárate Sientes cosas serias Tu amigo Dionisio Guerrero Te manda saludos La gente de Maray La familia Mendoza Eso sí ¡Lucho ¡Claro! ¡Claro! En Arequipa Para Carmencita de Gregory Y para el Ayacuchano De oro, hermanos De fuera de ellos ¡Claro! Este amigo grande Carmencita de Gregory Un abrazo cariñoso ¡Claro! 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 Muy cariñoso Para todos sus hermanitas ¡Efraíz Olí! ¡El hombre más feliz! Gracias, Efraíz Olí Con todo cariño Y esperanza Esmeralda Capta La gente guachinga ¡Oye! ¡Pero qué chévere! ¡El cantante La voz de oro! ¡Rober! ¡Rober Pacheco! Y los imbatibles Hidolos chancayanos Esta linda canción Para ti, madrecita linda Rosita de cariños Con cariño Y para todas las madres Del Perú y el mundo entero Canta, canta Robert Pacheco Madrecita, madre mía Yo te amo Yo te amo Yo te amo Con todo mi corazón Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Mamita Muchas veces Perdóname, perdóname ¡Mamita! 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 Muchas veces Yo te sufrir Perdóname, perdóname ¡Mamita! 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 ¡Mamita Jiménez ¡Mamita! 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 La familia Ríos Huitrón Corbaral Siempre Con la voz de oro Robert Pacheco Señora Clorista Ríos Eugenio Huitrón ¡Vamos Chinito Maravilloso! ¡Royas de la Cruz! Su mamacita Su mamacita La señora Florinda Ríos ¡Ay, ay! Alexander de la Cruz El sobrino ¡Woo! ¡Buena Luchito Rojas! Para tu linda madrecita Su cariño Natita Vito Marino Beto Ramírez Para mi sobrino Delvin Pacheco ¡Buena Delvin! ¡Bueno Pacheco! ¡Eso sí! ¡Pascano! ¡Con cariño para ti! ¡Roy Aroni! ¡Pascano! ¡Con cariño para ti! ¡Roy Aroni! 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 ¡Mira! ¡Mira cómo baila Robert Pacheco! El pasito es un saldo para ahí, pero es como una coronda. ¡Ahí Robert, vamos! ¡Sí, así, así! ¡Dale duro! ¡Robert Pacheco, Robert Pacheco! ¡Robert Pacheco, Robert Pacheco! ¡Robert Pacheco, Robert Pacheco! ¡Eso aquí! ¡Robert manecita mucho! ¡No! ¡Muchos chichirinos! ¡Chichirinos! ¡El sabecito elegante! ¡Ven! ¡Ven! ¡Una maudita gigante! ¡Pacó gente! ¡Por algo es el cachirulo, pues! ¿Qué dirá Willy Guamán? ¡Willy Guamán está feliz! Cantinero, cantinero, sirva mal licor. Cantinero, cantinero, no quiero morir. ¡Salud! Cantinero, cantinero, sirva mal licor. Cantinero, cantinero, no quiero morir. ¡Cómo bailan! ¡Rotip! 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 ¡Beto Ramírez! ¡Esos timbales! ¡Rómpelo, rómpelo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora! ¡Buena Rodilmar! Bueno, a la veranía chinita la veo un poco preocupada. Ya no está haciendo sus cositas. Será porque de repente hemos terminado, pero de todas maneras, chinita, la vida es así. Por favor, hay que saber perder y ganar en esta vida. ¡Y hoy ganó Yadina! ¡Vamos, Yadina! ¡Cómo se bailan! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Vamos, chinita! ¡Dale, dale, dale! ¡Oye! ¡Así nada más! ¡Zapateadito! 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 ¡Changalo, changalo ahí! ¡Su nuevo estilo de nuevo es paradito nomás! ¡Ah, no, a ver! ¡Ah! ¡Qué elegancia! ¡Por Dios, qué elegancia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Viste! ¡Y las bailarinas emociones! ¡Más canciones para ustedes, dicen! Anita Palacín, Víctor Tron, para mi gente de 2 de mayo, aquí está el cantante, la voz de oro, Robert Pachaco. ¡Feliz año 2021! Mala vida, mala vida Mala vida estoy pasando Mala vida, mala vida Mala vida estoy pasando Sin duda estaré pagando Alguna soberbia vida Sin duda estaré pagando Alguna soberbia vida ¡Eso ya! Para todos los pacchinos Huacarinos Ayaranga El 7 Estamos en Huaca El 7 Estamos en Huaca Robert Pacheco ¡Jujuta! ¡Sí! ¡Anda ya, Robert! Cuántas veces yo te he dicho Que aquí solita te quiero Escucha Cuántas veces yo te he dicho Que aquí solita te quiero Una sola vida tengo Y por ti me he de perderla Una sola vida tengo Y por ti me he de perderla Es el cantante de la voz de oro Robert Pacheco Feliz canción Mala vida Mala vida Willy Guamán ¿Por qué lloras? ¿Por qué sufres, Willy Guamán? ¡Ahora! Mala vida, mala vida Mala vida Estoy pasando José Martínez Mala vida, mala vida Mala vida Estoy pasando Sin duda estaré pagando Alguna soberbia vida Sin duda estaré pagando Alguna soberbia vida Quisiera tener el cuchillo Quisiera tener el revolver Para quitarme la vida Y olvidarte para siempre Quisiera tener el cuchillo Quisiera tener el cuchillo Quisiera tener el revolver Eso sí La familia es venciano ¿Cómo se baila? Que malda son las mujeres Eso lo comprebo yo Como saben engañar Con gran facilidad Que malda son las mujeres Eso lo comprebo yo Como saben engañar Con gran facilidad Y este es el ritmo Y este es el sabor Con las imbatibles Y de los chancallanos Vamos a chinito maravilloso Roger de la Cruz El sobrino Alexander de la Cruz Quisiera tener el cuchillo Quisiera tener el revolver Para quitarme la vida Y olvidarte para siempre Quisiera tener el cuchillo Quisiera tener el revolver Para quitarme la vida Y olvidarte para siempre Qué malda son las mujeres Eso lo comprebo yo Como saben engañar Con gran facilidad Qué malda son las mujeres Eso lo comprebo yo Como saben engañar Con gran facilidad Y ahora su pasito de Robert Así Va, va Vamos a la coroza A, 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 a Oye Tranquile, tranquile señorita Por favor no te emociones Este es el nuevo pasito 2021 De Robert Pacheco Ahí está Con paradito nomás Que elegancia Que elegancia Claro Estilo único Original Con razón me dijo En 2021 tengo una sorpresa Este debe ser seguro Este es el que Robert Pacheco Robert Pacheco Así Wimity Wimity Robert Así no va paradito Paradito nada más Que elegancia Con la fuerza nuestro Bien, bien, bien El es Echando airecito Y ahora nuestra vainarina Cómo se mueve Muévete 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 Ahora de blanquito A ver, a ver Ahí, ahí Toriándole Robert Toriándole, toriándole Así Robert Sobre Robert Tranquilo, tranquilo Ella, ella chaga Tú, tú paradito no vas Moviendo 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 Ahí es Robert Ahí queda, ahí queda La gente de Guacán, las hermanitas Ramírez Eso sí ¡Alegría! Con los simpatibles y los chacallanos, oye ¡Claro! ¡Rober! ¿Cómo? ¿Qué dirá Beto Ramírez? ¡Rober! 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 ¡Chiquito maravilloso, Rey de la Cruz! Toca, toca, toca tu alzita, chiquito ¡Continuamos con las canciones! Ahí, esta canción Éxitos, éxitos Para mis amigos de Guacán, Parán Quisiera olvidarla, yo quisiera dejarla Pero es muy difícil para mí Yo quisiera olvidarla, yo quisiera dejarla Pero es muy difícil para mí Sin tener compasión no te fuiste Mala mujer traicionera Sin tener corazón me dejaste Mala mujer traicionera Esa mujer, esa mujer no va a decir nada No tiene sentimientos Así es la tía Robert Por eso fíjate bien Aquí en la entrega Tú, ya tú sabes Yo quisiera olvidarla, yo quisiera dejarla Pero es muy difícil para mí Yo quisiera olvidarla, yo quisiera dejarla Pero es muy difícil para mí Sin tener compasión no te fuiste Mala mujer traicionera Sin tener corazón me dejaste Mala mujer traicionera Así Ay mujer y grata no tiene sentimiento Ay mujer y grata no tiene corazón Ay mujer y grata no tiene corazón Ay mujer y grata no tiene sentimiento Ay mujer y grata no tiene corazón Si yo te quise, si yo te amaba ¿Por qué me pagas así? Mala mujer Si yo te quise, si yo te quise, si yo te amaba ¿Por qué me pagas así? Mala mujer Si yo te quise, si yo te amaba ¿Por qué me pagas así? Mala mujer Así es la vida Cuando quieres con el corazón Te meten un puñal a veces Y a tu sabas dónde Por eso nunca confieses en nadie Porque hasta tus hombres te abandonan Cuando estás en la oscuridad ¿O no el chico que viene? Eso sí Tú sabes Tú que has tenido tantas malas experiencias en el amor ¡Rober! Rodilmar Rodilmar ¡Legate igual! Y Pichilín Para el pequeño Rodilmar El otro ¡Tiqui, tiqui! ¡Eso sí! El pequeño Pichilín ¡Ajá, yes! ¡Pichir, pichirrí! ¡Ajá, pichirrí! ¡Pichirrí! ¡Uh! ¡Bueno! ¡Rober! Amigo mío, con mucho respeto Yo prefería decirle a Pichirín Se escucha mejor, creo ¡Buena! Marita Palacín Víctor Bultrón Si yo te quise, si yo te amaba ¿Por qué me pagas así? Mala mujer Si yo te quise, si yo te amaba ¿Por qué me pagas así? Mala mujer ¡Oba! Si yo te quise, si yo te amaba ¿Por qué me pagas así? Mala mujer Si yo te quise, si yo te amaba ¿Por qué me pagas así? Mala mujer Mala mujer Para la gente chabra de Huacán Aquí está su digna Su hija Representando a Huacán ¡Eso! Una mujer Una mujer Una mujer Normal No le falta, no le sobra Con cariño Y me parece que todo es natural A ver, a ver, vamos a chequear bien A ver, a ver, déjame ver, déjame ver Sí, sí Parece que todo es natural A ver, a ver, a ver ¡Eso! ¡Todo se baila! Cintura Cinturita Cinturita Y el pasito 2021 de Robert Ahí está, ahí está Así Así, así Robert Pacheco Ahora Para ahí está nomás, para ahí está nomás Elegantemente Eso se llama elegancia Claro Vamos, vamos, para ahí Para acá, para papá Ahora fuente con el otro tío, ahí Ajá Ahí Ahora moviendo la colota Va, va, va Ajá, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí Ajá Así Todo se baila Para mis amigos Se vano conmigo ¡Oigan! Allá escucho Juan Cabanita Juan Cayo Cerro de Pasco Allá vamos, allá vamos ¡Uh! A un mi banda Y re bendita Quiero que ven a ser A ver Yo soy Yuri Saúlge Hoy Es el hombre más feliz Pero a veces las tóxicas Son los que malogran al ser humano Robert Por eso hay que tener mucho cuidado En sacar Mucho cuidado El cantante La voz de oro Robert Robert Pacheco ¡Upa! 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 Rubén Carguás Para Rubén Cóndor De parte Marcela Chileno No lloren mi amor, pronto volveré No sufra por mí, que mi vida sin tu amor se nublará Y mis ojos sin tu amor se morirán Lejos de ti, no podría vivir Lejos de ti, ¿qué sería de mí? Lejos de ti, no podría vivir Lejos de ti, ¿qué sería de mí? Cariño malo Y al final te buscaré, te encontraré, te haré feliz Y al final te buscaré, te encontraré, te haré feliz Y al final te buscaré, te encontraré, te haré feliz Ya lo verás Aunque no quieras tu mami mía, te harás que ser Aunque se muera tu papi mía, te harás que ser Aunque no quieras tu papi mía, te harás que ser Aunque no quieras tu papi mía, te harás que ser Vamos, chinita maravillosa, rey de la cruz Allá, ahora sí, pura farana, pura alegría Los guacarinos ya saben, en 7 estamos con la gente guaca Allá vamos, allá vamos Ahí bailaremos, gozaremos Así Con cariño Zapateadito, zapateadito Hermano, anuncia que estarás en Huácar el 7 El 7, eh Ey, mi herido La osita, el 7 Estamos con ustedes Eso sí La gente de Huácar Tantos recuerdos, tantos recuerdos Las mujeres, Dios mío Ey, Luchito Rojas Beto Ramírez El Terrega se va achicando cada vez que vas a asistar A girar bajo vacaciones Robert Pacheco Al escuchar esta canción Nos trae tantos recuerdos O no, Willy La gente de Huacho Doña Robert Pacheco Le pentearon Pero adiós, gracias Tantos recuerdos, Robert, Dios mío Ey, ey, ey El digno de mi destino Es para seguir sufriendo El digno de mi destino Ven, para seguir llorando No crean por tus traiciones Voy a seguir padeciendo No crean por tus mentiras Voy a seguir lamentando No crean por tus mentiras Voy a seguir lamentando Para mis hermanos de Transportes Romerito Para mi gran amigo Romero Para Willy La gente de Huachinga Comprendo que tus amores Comprendo que tus amores Es una escalera Es una escalera Comprendo que tus amores Comprendo que tus amores Comprendo que tus amores En una escalera Es una escalera Para subir la albedaña Le subí la pesada De bajada muy triste Para subir la albedaña Le subí la pesada De bajada muy triste ¡Ahora! Lindas canciones Para todos mis amigos de Guarán Y sus 38 comunidades Con cariño En especial para Ramira Marisol Simón Cielito Y sus amores Oye, chiquilla Que ven tu goza Con tus amigos En la carana Cuidando así Con las tentaciones En un momento Está tu fracaso ¡Uh! Uno me dice Que te ha sido un guacho Otro me dice Que te ha sido alguien más Ilusionado Con un cantante Emocionado Por sus canciones ¡John Pacheco! Amigo mío Gerson Pacheco Grandes amigos Para mi sobrino Gerson Pacheco La divertida Pacheco Su marecita Emre amó a sus hermanitas Para Ronald Pacheco en el cielo Mucho cariño Mi hermanito ¡John Pacheco! Tienes toda la razón ¡Eso es verdad! En los ochenta y uno Fue desde primera En los ochenta y dos Fue desde la segunda En los ochenta y tres Amor de tercera En los ochenta y cuatro Quizás de cualquiera ¡Oye, oye, oye! En los ochenta y uno Fue desde primera En los ochenta y dos Fue desde la segunda En los ochenta y tres Amor de tercera En los ochenta y cuatro Quizás de cualquiera Y el dos mil uno Y harina tiene que ser Triguito tostado Para tu marido Lomito saltado Para tu querido Chompita de lana Para tu marido Chochaytichayté Para tu querido Y dale, que dale Dale, que dale Mañana es tarde y noche Ahí sí, ¿no? Todo, todo, todo ¡Bandida! Choque de botas Vamos bailando Con Robert Pacheco Así Triguito tostado Para tu marido Lomito saltado Para tu querido Pa, pa, pa Chompita de lana Para tu marido Chochaytichayté Para tu querido Así son las cosas Robert Pacheco Uno nace con estrellas Otros estrellados Por favor Yo menos mal Tengo buena suerte Chirita me dejó Pero y harina Se enamoró Del amoroso Ay, ay Y harina Si te portas mal Ya tú sabes Te voy a llevar a Bonicayo Perdón, a Baracas Ahí te voy a dejar Como se baila La chica Eso sí Vamos Robert Pacheco Modestina y calidada Muchito pudieron La araña pica la mosca La mosca chupa la miel En el bocío de rojo Pero hay lima Si, 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 si La araña pica la mosca La mosca chupa la miel En el bocío de rojo El régimen de una mujer Ahora ¡Ey! Y ahora Ese pasito chicas ¿Cómo se baila? Con cariño Fuertecita 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 Así Fuerte Fuerte Así Fuerte Fuerte Así Ahora chicas Ahí moviamos Atención chicas Ahora ya no la puede ganar Robert Porque Robert tiene Su nuevo pasito Y ahora vamos Robert 2021 ¡Ahí! Paradita nomás Paradita nomás Con alegancia Con alegancia ¡Eso sí! Y eso que no mueve mucho la coronda Cuando lo mueve ¡Plaj! Ya imagínate ¡Ay! ¡Robert! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Robert! ¡Ja, ja, 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 ja! Y ahora todos, todos ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡En casita! ¡Cómo se divierten! ¡Cómo se bailan! ¡Hasta las cinco de la mañana! ¡Uy, uy, uy! Eres bonita Eres bonita Eres preciosa Pero no me gusta Que eres mentirosa ¡Sí, sí, 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 sí! Eres bonita Eres preciosa Pero no me gusta Que eres engañosa Perdón ¡Uh! ¡Anda, recuerda! ¡Vamos, chinito maravilloso! Royal de la Cruz Royal de la Cruz Se sacó la mascarilla Para tocar mejor ¡Ahora! ¡Ahora sí toca más clarito! ¡Más clarito! ¡Vamos, vamos, chinudrino! ¡Tú sabes! ¡Uh! Por más lejos que la lleves Yo la seguiré queriendo Aunque contigo se ha ido ¡Uh! Nunca dejará de amarme Por más lejos que la lleves Yo la seguiré queriendo Aunque contigo se ha ido ¡Uh! Nunca dejará de amarme ¡Sí, sí, sí! Ese es el ritmo y el que es el sabor ¡Eso sí! ¡Vamos, sin pastillas y de los tanqueyanos! Y nos vamos a Huachinga Grandes salidas A tomar Agüita de chilca ¡Ah, otra vez! ¡No, pues! Ya no quieres seguir llorando Por una Huachingana Una Ota Otecacho parado ¿Es como el teote? ¡Ja, ja, ja! ¡El himno de Otec! ¡Así dice el teote! ¡Claro! Otecacho parado Así es el himno de Otec Así es No te molestes Señora camarógrafa Así es así Hablamos allá en nuestro pueblo ¡Uh! Y se molesta todavía Cuando no le dicen así, ¿ah? Es la verdad O si no preguntan A Luchito que vinieron Tantas veces que iba allá ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, pero qué buena! Y ahora cómo se baila Las chicas Eso sí, eso sí, oh boloso Baitando, bailando Toma, toma Y esto se baila así Suavecito Suavecito Jala, 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 jala Cuando recuerdo Con carecia Como te traigo Amor mío Cuando tu magia Te refleja En mi recuerdo De amor mío ¡Arriba, huancayo! Cuanta tristeza Hay en mi alma Por tu cariño Hoy que muero ¡Vamos, corrida! Cuanta tristeza Hay en mi alma Por tu cariño Hoy que muero Porque, ay Dios mío Mi alma se atormenta Y no comprende Y no comprende Que se muere Sin tu caricia Ni existencia Y no comprende Que se muere Sin tu caricia Sin tu caricia Ni existencia Ahora es cuando Ahora es cuando Sabemos que, ay Dios mío Sabemos que cada vez Que vas a visitar tu terreno Lo encuentras más chiquito ¿Por qué será? Los hermanos Ay Dios mío ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Como nosotros ¡Ahora! Ay que lindo es cantar Pero con el corazón Como huancaylo Canto mi muliza Ay que lindo es cantar Ay que lindo es cantar Pero con el corazón Como huancaylo Canto mi muliza Todos, todos Venamos arriba, arriba Canto orgullosamente Porque yo soy de huancayo Juan huancaylo, huancabana Canto orgullosamente Porque yo soy de huancayo ¡Eso! En las tardes De tristes lloviznas Cuando el sol se oscurece Que recuerdos inolvidables Que es la pura verdad Robert Pacheco ¡Ay, mi bien! Gracias hermanos Muchas gracias Dios lo bendiga A nombre de producciones El tiempo se encargará De castigar Tus falsas promesas De castigar Tus falsas acciones Y ahora bailamos Todos, todos Arriba, arriba El tiempo se encargará De castigar Tus falsas promesas De castigar Tus falsas acciones Te querido no lo niego Por tu pulpo y tanto abriendo Entre penas y alegría Trataré como olvidarte Te querido no lo niego Por tu pulpo y tanto abriendo Entre penas y alegría Trataré como olvidarte Mucho cuidado Cholita No vayas a resbalar Aquí dentro de mi pecho Yo te voy a hacer pasar Mucho cuidado Cholita No vayas a resbalar Aquí dentro de mi pecho Yo te voy a hacer pasar Eso ¿Cómo se baila ahora? Gracias hermanos A nombre de Producciones Ídolos Luchito Cridilleros Estudio SMA Edgar Patrocinio Eso sí Gracias Robert Pacheco Muchocherita tu causita Gracias a Chirito Maravilloso A Beto Alexander Alan El Amoroso Víctor El Charapa Y a estas dos chicas Yanina La ex de El Amoroso Yanina y Yanye Y muchas gracias A la bailarina De Guacán Ah perdón Sí se la La tremenda Nieve Talía Gracias a todos hermanos Muchas gracias Infinitamente gracias Y la vamos ya Lo vamos Lo vamos Lo vamos Bailando Agradecidos a todos Por este espacio En su casita Gracias amigos Gracias amigos Y pronto Y pronto ya estaremos En los escenarios Compartiendo Sobre todo En Guantana del Amor Protéjanse 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 hermanos Gracias Estudio de grabaciones S.M.A. S.M.A. Y a Yanina Y a Yanina Tranquila Por favor Con la gente Con la gente Guacar Dios me diga a usted Permiso S.M.A. S.M.A. S.M.A.